¡Eh! 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 ¡Rápido, explicadlo ya! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero es que quiero que vosotros lo oigáis! ¡Eh! ¡Explicadlo ya! ¡Empezad! Eh, aquí está aquí, que es la que tiene el balón. Entonces estamos por entrar y él dice, por ejemplo, mi nombre es Sara. Entonces yo tengo que empezar a correr y él me lanza el balón. Tengo que tirar el balón y cuando yo lo toque, el resto puede avanzar hasta la zona donde estoy yo y tenemos que pasarnos entre todos antes de que la persona que ha lanzado nos toque a alguno de nosotros. Vale, una imagen vale más que a mil palabras. Venga. ¡Cambiado! ¡Eh! 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 ¡Vamos a ver! ¡Eh! ¡Eh! ¡Paramos! Antes de marcar gol o de conseguir el punto, todos lo tienen que tocar porque si no, no es cooperativo. No, no, todos tienen que participar igual. ¡Vosotros! ¡Eh! ¡Vosotros! Venga, ir pensando modificaciones. Venga. ¡Eh! ¡El segundo grupo! Venga. ¡Eh! ¡Eh! ¡Escuchar a este grupo! ¡Escuchar a las picas! ¡Venga! Tenemos que intentar pasar medio campo o llegar hasta el final, lo que vamos a hacer. Yendo en fila y dando solo un toque cada uno, siendo según toca, o sea, que vamos para atrás en la fila y vamos avanzando. Venga, vamos a verlo. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale. Parece interesante. Siguiente grupo. ¡Eh! 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 ¡Vosotros! ¡Escuchad a las... ¡Diamantes! ¡Diamantes! Dividimos el grupo en dos partes. Cada uno tiene que intentar meter dos balones en la... Normalmente son aros, pero utilizamos estos en los contratos. Vale. Se lanza un balón, si no se mete del primer, tiene que ir otro compañero que está metiendo e ir viniendo. Vale. Venga, a ver. ¿Lo intentamos? Venga. Igual siguiente. Intenta meterlo dentro. No vale pisando. No vale pisando. Ahí. Viene corriendo, viene corriendo. Tocan las manos. Vale. Paramos. ¿Qué os parece este juego? Un momento. Toque de balón no, ¿eh? Debería ser más grande de los polos. No, 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 no. No. Tiene un fallo enorme. No. El fallo enorme es que mientras dos están jugando, ocho están mirando. Parece un juego español. Pero no. ¿Vale? Queremos que seáis más internacionales y que participen todos. Entonces, tenemos que buscar soluciones en las que todos estén corriendo, intentando realizar desplazamientos en velocidad. A vosotros, primer grupo, también os fallaba lo de desplazamientos en velocidad. Último grupo. La mecánica es similar del segundo grupo, pero en vez de adelante y atrás, de adelante y atrás, de adelante y atrás. Pues venga, a ver cómo es. La mecánica es similar del segundo grupo, pero en vez de adelante. La mecánica es similar del segundo grupo, pero en vez de adelante y atrás, 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 de adelante y atrás. Parece que van en fila y hacia un sentido. O sea, que parecen que hacen como una especie de fuera de juego. La idea es que tanto el segundo grupo como el cuarto han buscado una solución muy parecida. Da igual que la hagáis de un lado para otro, no sé cuál será más efectiva. Pero en principio, creo que una de las cosas que tenéis que poner en el juego para aumentar la velocidad, ¿qué es? Pues el balón está en juego, moviéndose en el aire, o sea, que no puede tocar el suelo. ¿Vale? Vamos a poner... Todos podéis pensar en una solución diferente, pero en esa solución vamos a poner una norma más. El balón no puede tocar el suelo. ¿Vale? Que os gusta alguna solución, podéis cambiar de juego. La cuestión es que quiero que lleguemos a un juego mucho mejor, más rápido. En principio es, vosotros solo sois los que estáis cooperando. Luego a lo mejor hacemos competición con otros equipos o con el tiempo. Pero ahora mismo, pensar en otro juego, otros dos o tres minutos, cambiando la norma esta. El balón no puede tocar el suelo. ¿Vale? Venga. El material, si hay material que os sobra, quitarlo. El material, si hay material que os sobra, quitarlo. El material, si hay material que os sobra, quitarlo. Gracias. Gracias. Pero ir ensayándolo, hablar menos y ensayar más. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver! ¡Tenéis que poner también penalizaciones! Hacer el grupo pica, hacer lo que estabais haciendo. No, perdón. Sí, pica, pica, venga. Hacerlo. Hacerlo ya, ya. Hacerlo vosotros, venga. Vale, volver. Volver. Hacer vosotros... Hacedlo vosotros, venga Vale, parad, está bien Hacedlo vosotros Vale, no pasa nada Hacedlo, hacedlo sin el S, hacedlo Venga, rápido Vale, vale, está bien Ahí hay un círculo, marcáis Vuestra solución Vale, paramos, vale, vale, está bien Volvés al principio Problemas que hemos encontrado Problemas que hemos encontrado en los juegos Primero, ¿cuál era el objetivo principal Que hemos puesto? Desplazarse en velocidad, ¿no? O trabajar el desplazamiento En velocidad Eso, ¿y esto? ¿Hacían desplazamiento en velocidad? No Han olvidado el primer objetivo Para que funcione el juego Sin embargo, el que tocaran por orden Estaba bien El que tocaran por orden Estaba bastante bien ¿Qué problema tenía vuestro juego? Que no tocaba todo El orden O hacíais un lío O sea, un poco complejo Tal y como lo estabais haciendo Es mucho más sencillo para ellos El orden Porque van unos detrás de otros Y así los desplazamientos son mayores ¿Vale? Pero si han dicho que no hay un problema Ya, pero Os aseguro que habiliados Luego lo veis en el vídeo Os aseguro que algunas veces habiliados No siempre ibais bien ¿De acuerdo? Pero no estaba mal O sea, el orden Estaba No tan bien como aquello Os liabais Funcionaba Pero regular El juego de ellos está bien Pero tienen un fallo ¿Cuál es el fallo? Que os falta Una pequeña norma Que es El fuera de juego Fuera de juego O otra forma de decirlo En rugby, por ejemplo Siempre se tiene que pasar El balón hacia atrás Para que vuestro juego funcione Solamente hace falta Una pequeña cosa Y es que El balón siempre tiene que Ir hacia adelante Igual que la solución Que ellos tenían Anteriormente Que era que el balón Fuese siempre hacia atrás Es la misma solución Entonces Vamos a jugar Todo a ese juego Y si el que la tira para atrás Se elimina ¿Eh? El que la tira para atrás Se elimina No Vamos a jugar todos Al juego de ellos De tal forma Que Lo vamos a hacer ahora mismo A ver Que grupo En menos tiempo Es capaz de llegar Al final de la pista Si además Si además Se va orientando Y mete la canasta Perfecto ¿Vale? El único lanzamiento Que se puede realizar Hacia adelante Es tirar a canasta Pero tirar no Golpear a canasta ¿De acuerdo? Lo hacemos exactamente igual Ahora El balón toca suelo El balón toca suelo O El orden de los jugadores Uno da dos veces ¿Qué ocurre? Volvemos al principio ¿Vale? ¿Eh? ¿Qué está preguntando? El balón solo clara Solo puede impactar No Hacia adelante Solo hacia adelante Venga La solución La que hayan puesto Justamente al revés de la vuestra Venga Vamos rápido Eh Venga Preparados Venga Empezad ya Empezad Empezad Para 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 Eh Eh Si el balón Si el balón Va Hacia atrás Si el balón Va hacia atrás Volvéis Solamente el grupo Que lo ha hecho mal Si vosotros lo estábais Haciendo bien No pasa nada Si el balón Si el balón Va hacia atrás O toca el suelo Empezáis Y empezáis en la línea De baloncesto Justamente en la que estáis Venga Empezad Vale Vale bien 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 Venga Volvéis Venga rápido Venga rápido Venga rápido Sí, sí Seguid Venga Vale Vale Un momento Parar Parar Todo Una cuestión táctica Yo sé Yo sé que a todo el mundo Le encanta ver Que viene a golpear El balón Es una cuestión De narcisismo Entonces Evitarlo Es que la mayoría Lo que hacen es Molestar El juego va bien Si alguien no se queda viendo Que viene a golpear La pelota Lo que tiene que hacer es Golpear la pelota Y volver al fondo De la pista Porque si no os quedáis en medio Y perdéis el orden Lo que tenéis que hacer Es Golpear hacia adelante Y volver Al último de la pista Pero no golpear Y quedaros Qué bien le he dado ¿Vale? Venga Vamos rápido Hacia adelante No hacia atrás Venga Vale Muy bien Venga Repetidlo ¡Gracias! Que falle un poquillo Volver Pero no le echéis Hacia atrás Hacia adelante Venga 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 rápido Hacia adelante No hacia atrás No Solo un golpeo Hacia adelante Hacia adelante Hacia adelante Hacia adelante Hacia adelante Vale Vale